Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Suea Andrea, estoy en la ciudad de Cali, Colombia, soy asesora estratégica de la unidad de YTC. Siempre nosotros a final de... Ah, ya te doy el micrófono. Alberto, ¿vas a decir algo, por favor? Sí, que yo también tengo la unidad de YTC. Ah, perfecto. ¿Y en qué ciudad la tienes? En Medellín, Colombia. Ah, qué bien, chéverísimo. Qué bien, Alberto. Qué bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como les comentaba, nosotros siempre a final de mes estamos haciendo como una especie de evaluación, ¿no? O hablar de temas que ya hemos manejado acá para así mirar si de pronto tenemos alguna dificultad o ciertas estrategias que estamos nosotros haciendo para que la marca se impulse dentro de la ciudad. Sí. ¿Cómo estás, Cali? Bueno, Juan Darío, alzaste la mano, dame un sonido por aquí. Ahí te coloqué ya el audio, dale sí, para que puedas hablar. Sí. Juan Darío también nos visita de Colombia. ¿Cómo estás, Juan Darío? Muy bien, Sode. Muchas gracias. Un abrazo afectuoso a todos los participantes en este chat. Sí, contarles que yo tengo la directoría Aigielo de la ciudad de Apartado. Eso es en el Urabá antioqueño. Y también tengo la unidad de IITC. Lo hice porque la directoría debe complementarse con la directoría de IITC. Ahí tendría uno el apoyo de todos estos banners y de todas estas posibilidades que uno tiene de posicionar el portal. Entonces, en ese sentido, agradezco a los aquí presentes y me pueden colaborar sugiriéndome para dos. Pienso hacer dos pendones. Entonces, pienso hacer dos pendones. Si alguien tiene la idea de una imagen de pendón que tengan o de banner que yo pueda utilizar para elaborar los dos pendones, los agradezco. Ya los tengo pagados. Necesito las imágenes. Y, por el otro lado, me gustaría mucho saber en qué momento, Sode, en qué lugar, qué presentación aclara bien cuáles son los anuncios que tiene corporativos cada unidad. Porque entiendo, por ejemplo, que el Windows y que no todos, cada presentación tiene. Entonces, agradezco. Y les deseo a todos lo mejor. Muchas gracias. Buen día. Perfecto, Andarillo. Chéverísimo. Ahí estoy compartiendo pantallas de las cuales esta es una de las plataformas que comprende la unidad de IITC. ¿Qué quiere decir? De que tú, como director, puedes hacer el complemento con tu directorio de hielo, ¿cierto? Hacer un paquete y vas a incluir todos esos espacios que estás visualizando acá. Por ejemplo, estos que están aquí, estos tres se llaman Windows, que ahorita tú mencionaste ese nombre. Se llaman Windows. Entonces, estos, cada vez que tú coloques una pauta publicitaria o también puedas colocar alguna información que de pronto indique a las personas o a los usuarios que pauten allí, entonces ya es dependiendo de la estrategia comercial que tú quieras hacer con tu ciudad. De igual manera, en la parte de abajo también existen otros tres espacios que son los mismos Windows. Ahora, si nos vamos a L-Chain, L-Chain ya maneja Windows y a la vez también unos que se llaman Cinema Spot. Cinema Spot ya es un valor mucho más visual, mucho más grande. De hecho, podríamos manejar el concepto que ahorita nos comentó Gabriel, ¿sí? De hacer de pronto, dependiendo pues los colores, la estrategia, la marca, cómo hacer para que la persona que llegó allí a tu portal, ¿sí? Visualizó la información, le interesó y le dio clic para llevarlo pues a la plataforma ideal. Como tú estás haciendo sinergia con un directorio a hielo y los de YTC, yo te recomiendo que si tú de pronto vas a hacer, por ejemplo, pautas publicitarias con unos paquetes a los clientes, le haces la pautas publicitarias y el enlace que tú vas a colocar en estos banners sea el de la pauta para que le dé tráfico. O sea, quiero decir es, la persona busca en Google, encuentra, digamos, los resultados del portal, si hay hielo desde todo especializado. A su vez, las personas que también consulten por el L-Chain, Marketplace o Whitepace, encontrarán la publicidad y a su vez, cuando me interese algo, yo él nomás le doy clic, me lleva directamente al portal, en este caso sería el especializado, ¿sí? Para que así pueda encontrar más información de ese comercio. O sea, todo va a estar enlazado, ¿sí? Si lo dejamos por aparte o le vamos a dar tráfico más bien a una red social o a un WhatsApp, estamos cortando, ¿sí? Esas visitas reales, ¿sí? Que el cliente puede sumar ahí. Entonces, hay que tener una continuidad, ¿no? Mira, aquí todo está continuo. De hecho, si la persona desea o el usuario, ¿no? Desea saber mucho más de este comercio, ahí están las redes sociales, le da clic, igual lo lleva a algo, ¿sí? Si le da a la página web, igual lo lleva a algo, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar de la mano. Eso sería, pues, como una función muy importante si vas a colocar los manos. Ahorita, más tarde también, aquí voy a compartir un segundito pantalla. Más tarde también voy a compartir ese PDF porque es muy importante que ustedes, aquí están los manos, que ustedes puedan tener esta información a la mano. Bueno, y más para que lo complemente con el tema que compartió Gabriel. Saludarles que nosotros sepamos los conceptos, como decir, una base, ¿no? Digamos, los conceptos claros para qué sirven cada plataforma, qué puedo hacer con ellas, ¿sí? Cuáles son los espacios que me pueden, se pueden utilizar para una marca, ¿no? Entonces, aquí están todos los espacios, las medidas como tal, ¿sí? El nombre de cada uno, cuántos espacios también contiene cada plataforma, ¿sí? En el e-chain, en el e-chain, también las medidas, los windows, ¿sí? Hay uno que se llama slider, que es cuando tú, por ejemplo, vas a comprarle a alguien, YTC, entonces, cuando tú le das comprar, en la parte de acá abajo aparece el logo o algunas, de pronto, publicidad, cada vez que se va rotando, va apareciendo una publicidad. Entonces, le dicen slider. Esa es otra publicidad que puedes colocar allí de una marca. En la white page, que son las páginas blancas, que también tienen su cinema, tienen los windows. Entonces, ese PDF se va a convertir más tarde para que hayas personas que de pronto, este, para que de pronto deseen, ¿sí? Colocar alguna marca en esas plataformas, hacer sinergia con otros directores, sepan para qué sirven, pues, cada uno, ¿sí? Entonces, cuando tú haces todo eso, ayudas, ¿sí? A que tenga un tráfico mucho más efectivo esa marca, ese cliente, y puedas también tú tener esos resultados. Porque si de pronto, ejemplo, yo tengo, por decir, ciertos directorios, pero no sé para qué sirven X productos, X espacios, no estoy de pronto capacitándome, porque es muy importante, ¿sí? La idea de todos estos espacios es que ustedes asistan, digamos, los viernes, que son masterclass, para todo el tema de la unidad WTC. Y al final de mes, sí, siempre vamos a estar hablando de tips, de pronto, de temas que ya se han compartido, posiblemente de alguna falencia, ¿sí? O hablando de ciertos conceptos que nos van a ayudar bastante. Yo siempre he estado como en la cuestión de saber como un concepto, no tan extenso, ¿no? Un concepto básico de algo, ¿sí? Ya sea un banner. Por ejemplo, aquí nos dio la información, Gabriel. Entonces, yo les recomiendo que también vayan, ¿sí? Busquen en Google, en YouTube, banners corporativos, ejemplos, todo eso, y van rescatando más ideas, más ideas. Entonces, en el momento que ustedes van a ir a donde un cliente, ya saben cómo poderlo asesorar, ¿sí? Entonces, todos estos espacios, todos estos banners, nos ayudan bastante para impulsar una marca. Y más ahorita, que vienen diferentes estudiantes, ahí pueden ustedes apoyar ese emprendedor o ese empresario. Ahora, con lo que decía al comienzo Juan Darío, referente a que si había una persona que tuviera pendones, esa consulta yo se la respondí hace unos días, indicándole que en los portales, tanto Marketplace, Exchange, WhitePace, GDC, iHielo.com o los directores especializados, siempre hay informaciones, tanto en la parte inferior o en la parte superior, donde el diseñador, porque sé que esto está delegado a un diseñador, el diseñador, Juan, puede rescatar ideas. Lo primero es que tienes que darle el concepto a él, para que esa persona sepa qué es lo que va a poder crear o plasmar en su programa. De acuerdo a eso, ya empieza a utilizar frases o ciertos mensajes que están en esas páginas y él le hace un pendón. Ahora, antes de imprimirlo, deberá él mostrarte a ti, para que tú lo pruebes, o sea, para saber si es así, lo que tú desees que cuando la persona llegue, no sé si era en algún almacén o centro comercial, le impacte esa información y te contacte a ti. Entonces, de acuerdo a la estrategia que tú vayas a hacer con esos pendones, es la información que va a ir plasmado allí. Porque puede ser que yo haga un pendón o cualquiera de nosotros haga un pendón, pero es un pendón de pronto que no sea aplicado para tu centro comercial o el almacén que lo vas a poner. O sea, es muy diferente los conceptos. También es diferente de pronto las personas que de pronto llegan ahí, porque si es un centro comercial que solamente hay, por decir, almacenes de tecnología o de belleza, entonces tienes que ir más o menos a algo acorde a eso, más o menos. Entonces, por otra edad, a las ideas, que vieras en las páginas web, rescatar informaciones. O sea, tú le dices el concepto básico al diseñador y a la vez, él tiene que también, ¿sí? Hacer como el estudio de lo que va a plasmar allá. Bueno, eso es lo que hace un diseñador, ¿no? Te lo digo porque eso es lo que me corresponde a mí también. Yo soy diseñadora, pero de la tradicional, ¿no? Entonces, cuando un cliente me dice algo de qué es lo que quiero, yo tengo que investigar primero, ¿no? O sea, leer, investigar, qué puedo colocar, qué frases de presentación puedo hacer para que el cliente cuando lea esto, o el usuario, ¿no? Que lea esto, le impacte. Y todo dependiendo de dónde va a estar colocado ese pendón. Entonces, aquí pueden haber pendones, o sea, personas que te puedan compartir, pero son pendones de pronto que se utilizan en oficinas, que están los logos, y de pronto que diga publicita aquí. Pero eso no dice nada. O sea, tienes que tratar de que cuando la persona vea eso, una frase, pues le impacte, le haga clic, me interesa, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? Mucha gente va a estar entrando en un centro comercial, pero si el pendón no está en un sitio estratégico, pasa la gente de largo. Hay muy poquito el porcentaje de cuánto se va a detener. Ah, sí, me interesa, ¿de qué se tratará eso? Entonces, también hay que ver esas cosas, ¿no? De que, listo, yo tengo un pendón en un centro comercial, y también tengo que tener en cuenta, tener una persona ahí parada, con volantes, tarjeta, u otros medios sociales, o también de pronto que tenga una tablet o un computador para que de una vez, o bueno, de pronto una carpeta, para registrar a esas personas que están interesadas en publicitar. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? La persona se paró allí, viendo el pendón, por decirlo así, y de una vez, esa persona le debe dar una información, o sea, de una vez una información, para que la persona quede ahí unos minutos y le pueda pedir los datos y lo pueda registrar. Eso es de un enfoque, ¿no? O sea, hacer de que las cosas puedan funcionar bien, porque si hay un pendón, pero no hay nadie que volantee de tarjeta, o sea, no hay ni información de eso, no pasa nada, la gente pasa de largo y ya. No sé si de pronto me entendiste el concepto. Juan, no sé si de pronto ustedes, alguno de ustedes, quieran aportar alguna estrategia o algún TIS para él. Entonces, me dicen para activar el micrófono. Así es, Andy. Andy dice que es un complemento tener la unidad WTC en la directoría. Así es. Entonces, cuando nosotros ya tenemos muy claro de qué se trata las unidades, digamos, el portal de hielo, el tema especializado, eso es lo que nosotros le vamos a transmitir a la persona que nos va a ayudar a hacer la pieza publicitaria, sea por redes sociales, sea por los pendones, sea de pronto una pancarta, o sea, lo que tú quieras hacer, un volante, una tarjeta. Si nosotros no estamos claros de qué se trata, en qué consiste, y de hecho no sirve tampoco que se te comparten informaciones, por ejemplo, un pendón, un archivo que alguien no haya hecho. No, o sea, es diferente la estrategia. O sea, tienes que ver el enfoque que le va a dar ese pendón estando en un punto X, en una entrada, o si de pronto una recesión, no sé si, donde la gente, todo el mundo pues consulta, o de pronto en el cerca de algún almacén, o sea, tienes que ver todo eso, es a evaluar, claro, todo es prueba y error, y la experiencia es diferente porque todo depende del público que llegó allí, ¿sí? Entonces, ya hay que revisar eso, ¿no? O sea, revisar, y puede también tener en cuenta que entre 15, 20 días, un mes, depende de lo que va a estar ahí el pendón, vas a ver si funciona o no funciona. Sino que te digo que la otra parte sí sería interesante que hubiera una persona, ¿cierto? volanteando, o también entratando con la persona, preguntándole, así como cuando nosotros estamos en la calle que nos paran personas de operadores, ¿no? Movistar, por ejemplo, de cuestiones como de internet, Como de Claro, siempre nos paran y nos dicen, ah, te gustaría tener internet en tu celular, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, de una vez, la persona recibe el volante o la tarjeta y ya empiezan a interactuar. Algunas personas pueden dar tus datos, nombre, celular, ¿sí? Otros no. Dicen, no, yo estoy en otro operador, muchas gracias. Entonces, aquí hay que ver la manera de preguntarle a esa persona que llegó, decirle, bueno, usted tiene una empresa, es empresario, emprendedor, tal, tal, o sea, ver la manera de que tú puedas interactuar con la persona y que te pueda dar esa información y de una vez registrarlo, ¿sí? Interesante que tuviera una tablet, un computador de una vez ahí o el celular, ¿no? El mismo celular lo puede también registrar y también que la persona que es director automáticamente active el anuncio para que ese cliente se vaya con ese enlace, ¿no? Claro, tienen que haberle pedido un previo el WhatsApp para que pueda pasarle la información, ¿no? Para que ya el dirección y todo eso, o sea, ya ir para allá, ya lo pueden contactar otro día y le hacen el acompañamiento, ¿no? Sino que es tener la persona allí, sea un free o de pronto también ofrecerle lo de los banners, ¿no? Claro, todo un complemento, ¿no? Un paquete. Entonces, tienes que evaluar todo eso, ¿no? Juan, de medida de eso, bueno, ya en su momento nos irá aportando, Juan, aquí en el Zoom, cómo le fue, qué experiencia tuvo, qué de pronto hizo y no le funcionó, qué de pronto logró, ¿sí? De pronto, todo poca persona logró visualmente que le conocían la marca. O sea, hay que ver, ¿no? Hay que experimentar a ver qué nos sucede allí. No sé si de pronto alguno de ustedes de pronto quieran aportar allí un TICS o algo que ya estén realizando. No sé si de alguno de ustedes ya han realizado algún pendón, una pancarta, están volanteando o con tarjetas. Bueno, una experiencia. ¿Qué hacía yo en el, o sea, tiempo atrás, ¿no? Porque ahorita ya tuve que cambiar con la pospandemia toda la metodología que yo estaba utilizando de trabajo, ¿no? ¿Antes qué hacía? Bueno, yo hice primero un caje, ¿no? Hice caje con una empresa de bordadora, ¿sí? Para que me hicieran las camisas. Entonces, utilicé camisas rojas, amarillas, con el logo a hielo y bus. Entonces, bueno, y lo que hacía era personalizarme, o sea, ponerme, pues, como dice, al campo, ¿no? Hasta una gorrita, no sé si de pronto sepan qué es una gorra. Entonces, cuando yo iba así, claro, las personas te miran por todos lados porque dice, ¿estos quién serán? A veces, ¿no? O a veces no, o sea, a veces es normal. Entonces, iba yo con mis volantes, no usaba tarjeta, iba con mis volantes, entonces visitaba a un cliente. Y lo bueno de eso es que a medida de que, no importa que el cliente te diga, no, no pasa nada, a medida que tú de pronto ibas, le comentaba de la empresa y todo eso, había gente que se interesaba, o sea, recibe el volante, se quedaban ahí, como dicen, espera, y uno empezaba a interactuar con ellos. Entonces, siempre uno iba con una carpeta, ¿no? Una carpeta con los datos, pero en una, como en una hoja de empresa, para pedirle los datos, nombre, correo, celular, o WhatsApp, ¿sí? Entonces, ya después uno se sentaba a llamar a esos clientes para hacerle la, como dice, para concretar ya la cita, o de pronto para mostrarle otras cosas de la plataforma, ¿no? Porque a veces puede pasar de que el cliente llegó a un sitio o de pronto pasó por ahí, pero está apurado, yo no lo puedo detener para decirle muchas informaciones, ¿no? O sea, no es que esto y ofrecerle, hay que tener también paciencia y el tiempo de ello, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo eso, le van saliendo unos clientes, claro, hay que persistir, hay que dedicarse, hay que tener paciencia, hay que conocer muchas más cosas, hay que también conocer el rubro del comercio, en mi caso, hago eso, cuando yo voy a visitar a un cliente, me pongo yo a ver competencias, de pronto me pongo a ver otras empresas de ese rubro, ¿para qué? Para yo poder tener más o menos un concepto de cómo le va a ayudar el cliente o qué pronto puedo asesorarlo en este caso si ya me empezó pues a pagar la pauta, o sea, si ya concretamos la venta. Antes no, antes no, ¿por qué? Porque es que mira, años atrás, 10 años atrás, de pronto tú dabas el asesoramiento con un cliente pero perdías tiempo, perdías el conocimiento, o sea, todo lo perdías, entonces claro, te desgastabas, llegabas a tu casa sin nada de plato, entonces uno tiene que también evaluar eso, ¿no? Listo, cliente que de pronto indicó que listo, quiero hacer el paquete, ahí tú ya empiezas tú a darle el asesoramiento, decirle todas las cosas como puede hacer y todo. claro que tú también puedes hacer eso como un plus, como un ganchito, ¿sí? Como para que él se motive y él pueda hacer la venta, ¿no? Antes de que él diga, listo, yo quiero hacerlo, también le puedo dar un pequeño asesoramiento o indicarle algo que tú de pronto estás observando si has ido al almacén de la persona o de pronto si es virtual, la página y todas las cosas que de pronto estén haciendo. Entonces de acuerdo a eso que tú ya le vas diciendo al cliente, el cliente va sabiendo de que tú le estás haciendo un estudio a esa empresa y conoces más de lo que él de pronto puede conocer. Entonces, cuando le llegas con ese conocimiento es mucho más fácil que el cliente diga, listo, hagámosle o llámeme tal día y hacemos esto. O sea, ya cuando el cliente te dice todo eso, ya dijo que sí de una. Entonces ya en tu agenda lo pones que tal día lo vas a llamar o de pronto mandas a alguien o que te hagan la transferencia bancaria, ¿sí? Entonces, yo digo que el 90% de las ventas de todo lo que tenga que ver con el directorio o la unidad de negociación es el conocimiento. O sea, saber muy bien conocer mis productos, saber muy bien de que esto no es de pronto lo vendí, chao, no. Hay que ver una post-venta, un acompañamiento, tener los clientes fieles. ¿Por qué? Porque hay muchas competencias. De hecho, de nosotros mismos, de lo que nosotros podemos ofrecer como herramientas digitales, pueden haber miles. Y eso tú te pones a ver todos los días y existen muchas cosas que cosas nuevas, por ejemplo, ahora estarán cambiando la red social y estarán cambiando unas cosas, o sea, mejoró en cosas del computador y cosas del celular. De hecho, Facebook, ¿no se dieron cuenta que ahorita se va a llamar Meta? Ya no Facebook, sino, bueno, Meta se va a llamar. Imagínate. Entonces, son tantas cosas que la parte digital están en evolución, evolución, viendo a ver que van, a ver, sacando las cosas que no funcionan a algo que sí están funcionando. uno tiene que estar en esa moda, o sea, digamos que moda, O sea, estar en esa moda, en ese conocimiento de qué es lo que tanto están sacando, qué tantas herramientas nuevas hay, qué está haciendo la otra persona. Hay que probar, sí, hay que probar. De hecho, ahorita, antes de empezar el tema, pues acá para abrir la sala Zoom, yo estaba informándome de algo, ¿no? Por ejemplo, las personas que les gusta tomar fotografías, a veces, no sé si ustedes han visto que de pronto hay un cupcake, ¿sabes qué es un cupcake, cierto? Es de repostería. Hay un cupcake acá y entonces, a veces uno ve que de acá arriba sale como una nieve, ¿no? Está así como neván. Y ahí mostraron cómo lo hacían. Está una mesa blanca, está el cupcake y hay un colador arriba, una persona, ¿no? Con un colador, no sé si por ejemplo me entienden la palabra colador, con una azúcar, azúcar glas, ¿no es que llaman? Azúcar glas. Entonces, la hacen esto y te va cayendo esa nievecita, pero ese es un efecto, y la cámara está a un lado acá, en la parte de acá puede ser derecha, y a medida que va haciendo así el colador, va saliendo esa nieve y entonces una vez se dice, bueno, ¿y cómo hicieron esta foto? Porque no se ven las manos, no se ve nada arriba. Es por eso, o sea, alrededor hay algo, pero tú solamente estás visualizando ese efecto. Entonces, todas esas cosas también son interesantes, ¿no? O sea, la forma de cómo tomar las fotografías, cómo hacerle un efecto y todo es el boom, ¿no? Es el boom del momento, es el boom del momento. Entonces, chévere, o sea, toda la parte digital, a mí, por ejemplo, me apasiona y me gusta mucho todo lo que tenga que ver con digital, o sea, lo que es fotografía, que es diseño, innovación, creatividad, de pronto si salió algo, bueno, uno tiene que estar también entrando en ese camino, ¿no? Haciendo prueba y error, teniendo su propia experiencia, ¿no? De mirar. Bueno, retomando con lo que le decía, pues, de que me personalizaba, pues, con mi camisa y todo eso, entonces nosotros salíamos, nosotros salíamos a volantear, salíamos de pronto a interactuar con las personas, muchas de las personas que tengo yo acá como cliente, siempre eran en frío, ninguno me conocía, a medida de que uno, pues, ¿cierto? Haciendo el trabajo, haciendo la labor, estar pendiente de ellos, ¿sí? Si de pronto no lo puedes hacer tú, búscate, como ayer estaba en un taller de marketing, decía, búscate un mini, ¿sí? Un mini Carlos, un mini Juan, un mini Marcelo, un mini Zoe, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona vas a duplicar, o sea, vas a hacer como una colonización de tú mismo para que ella haga, o él, haga ciertas funciones y tú puedes hacer otras cosas, ¿sí? A veces uno solo, pero no lo puede hacer. Yo en mi caso, o sea, tengo que organizar muy bien mi tiempo, ¿sí? Mi tiempo de lunes a viernes, por decir, porque ya el resto de días sí lo dedico para la familia. Entonces, de lunes a viernes, a ciertas horas también, porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? La salud es muy importante. Tampoco te vayas a saturar, a quedarte de madrugada y todo eso, porque entonces, en unos años, ahí ya te cobran la, ¿te cobran qué? La factura, como dice. Entonces, cuando tú organizas tu tiempo diario, listo, voy a dedicar esto, esto y esto y esto, y lo que me quede espacio, puedo aprender, ¿sí? Algún tema, algún taller, no sé, algo que me sirva para eso, ¿sí? No digan nunca, ¿no? Ah, es que mira, la tecnología me atropella, eso es un error, o sea, esa palabrita, abrace, no, no lo digan, más bien digan, estoy en mejoras, estoy mejorando, estoy aprendiendo, me voy a poner, pues, en la tarea de aprender esto, así sea, diez minutos, media hora, ¿sí? Y eso te va abriendo mucho más el conocimiento, a medida que uno conoce algo, ya lo que tú tenías en mente, de ese miedo, de esa cuestión de que, bueno, ¿y cómo lo hago? Ah, es que yo no tengo paciencia, bueno, tienes que manejar la paciencia, tienes que manejar la paciencia, porque todo lo que es digital, no es así, o sea, todo lo que es digital, tiene su proceso, igual el cliente también tiene que tener en cuenta eso, ¿no? A veces los clientes pretenden, que porque ya invitaron un cierto paquete, ya te dije, ya tienen la plata, ya, ya, de una voy a tener mis millones, ¿no? Eso hay que tener una congruencia, una congruencia de muchas cosas, tú puedes hacer aquí todo un paquete, mejor dicho, se lo pones activo, seas tú o la persona que le vas a delegar, y si la otra parte, digamos que el 50%, la otra parte, la atención es pésima, el producto es malo, no le dan servicio, de pronto lo dejan en listo, o de pronto llegan allá y no la atienden, o sea, x, 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 no hay congruencia, no pasa nada con la marca, y no es culpa tuya, o sea, es culpa de las personas, del cliente como tal, quien no hace, ¿cierto? Como una especie de reunión cada, no sé, semana, con su equipo, para saber si había habido algo, y puedan ir revisando, y pueden ir corrigiendo, de hecho, en estos días con un cliente, de hecho, ese día con un cliente, yo le manejo las redes, y salió una persona por fail, hablando mal de la empresa, que no lo recomendaba, imagínate, no lo recomendaba, porque el servicio era malo, o sea, que de pronto llegaban allá, y como si nada, o sea, muchas cosas, yo de una de las pasiones, la captura del cliente, le dije, ojo, ojo con la atención, le dije así, claro, yo ya tengo una confianza con él, entonces, depende de la confianza que tenga con la persona, pues yo lo trato, pues igual, entonces, con él ya lo tengo como, ya un amigo, entonces, le dije, ojo con la atención, entonces, yo estuve en un grupo, que es laboral, de ir a la empresa, y se lo pasó, se lo pasó allá al equipo, indicándole que tuvieran cuidado, porque claro, un trabajador hace mal, porque a veces hay trabajadores que son, no sé si me entienden la expresión, picado pues a darse las de, pero no ven que afecta en la marca, entonces, no ven que es mejor, cierto, y de paso, es un error para ellos, porque a medida que si hay una mala atención, el que se perjudica es el trabajador, y también pues la empresa, pero más el trabajador, porque si el jefe dice, no, hasta aquí me trabajas, o cerremos esto porque, o sea, llegamos a un fracaso por la atención y demás, imagínate, a ellos no se pueden a ver eso, entonces, si el trabajador, o el colaborador, como lo quieras llamar, es una persona, que desde que llegó al almacén, tiene buena atención, carisma, no importa que le hizo sacar un poco de producto, pero, hay que tener paciencia, porque hay gente que es así, ¿no? En estos días fui a un almacén, bueno, a comprar algo de ropa, ¿no? Entonces llegué, Te le dije, ¿no? La persona, entonces, no es lo mismo cuando la persona está allí, que te dedique, ¿no? Que la talla, que puente colores, que la forma, nada, a que tú llegaste y, ¿dónde será que encuentro la talla? O sea, es diferente, ¿no? Entonces yo le dije a la muchacha, eso le llaman, es que le llaman a ellos, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, entonces, le dije yo la talla y todo eso, entonces la muchacha era con un desgano, como una cosa, y yo nomás decía, carambas, o sea, ella me iba a tener una disposición, o sea, es una empleada, ¿no? Le están pagando para que el usuario compre y también gane la empresa, ¿no? Un desgano, como una habana, y yo dije, no, ya me he quitado las ganas de comprar, y ahí iba con mi mamá, entonces le dije, no, le dije, no, no, gracias, la verdad no me gustó ni una, una prenda, entonces salí allá, y yo se la había le dicho a mi mamá, mi mamá me dijo, uy, no, esa disposición que tenía, como un desgano y todo eso, ¿sí ves? Mira, mira, mira lo que transmite, ¿no? O sea, la misma energía, la misma energía, de tu aspecto, de tu cara, de pronto, de la forma de, no sé, de trato, se siente, se siente, yo fui a otro lugar, y ese sí, me atendieron bien, porque me sacaron todas las prendas, las tallas, las medias, y ahí fue donde yo compré, y mira la diferencia, es lo mismo acá, es la misma cosa acá, uno tiene que ver un buen servicio, para poder tener esas renovaciones, para que ese cliente te pueda recomendar, para que ese cliente de pronto, diga, listo, no, hágalo con Juan, hágalo con Andy, X, 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 porque ellos son personas que están allí, o sea, son profesionales, o sea, es mejor que te digan eso, a que digan, no, esa persona, pues yo le pagué, y no volvió por acá, nada, bueno, bla, bla, entonces, mira la diferencia, ¿no? de la referencia, bueno, aquí dice Andy, ella nos aporta, porque la capacitación depende de tu negocio, para que sea exitoso, así es, el hacer un buen diseño, y una buena publicidad, es parte de atención, que uno le da al cliente también, exactamente, de pronto, tú dices, no, pero es que yo no sé nada de diseño, yo no sé esto, bueno, no pasa nada, busca a alguien, que te haga parte de tu equipo, o sea, tú, tú mismo tienes que buscar, qué personas hacen parte de tu equipo, ah, que yo no tengo diseñador, búscate un diseñador, hay muchos, de pronto, institutos, colegios, no sé, que están haciendo como una especie de pasantía, ¿sí? o de pronto, son personas que apenas están iniciando, bueno, apóyalos, yo te pago tanto, no sé, y ya, él también le va a servir eso como una experiencia, ¿no? en su momento, que si llegase a retirarse, bueno, encontró otra empresa, y vamos a hacer, puede ser así, porque si ya buscas otro nivel, ya sabes que ese otro nivel, es mucho más experiencia, mucho más, de pronto, que tengas otra herramienta, y te va a cobrar mucho más, o sea, tienes que ver eso, esas situaciones, de acuerdo a eso, pues ya vas ajustando, ajustando a la otra empresa, a que de pronto, yo no sé vender, un ejemplo, bueno, hay tutoriales, hay muchas cosas, muchos conceptos, que puedes apoyarte en internet, o búscate en una persona, una persona que sea comercial, un vendedor, de los que venden de pronto, en telecomunicaciones, en cosas de, operadores de internet, todo eso, o sea, ahí están las personas, pero ya tú miras, yo te pago un porcentaje, cada vez que tú me vendas tantos paquetes, yo te doy 30%, es un ejemplo, 30% o 50-50, o sea, depende, ya, ella verá si lo hace desde su casa, si llama a las personas desde su casa, o si va puerta a puerta, ya, depende, prueba y error, todo es prueba y error, sí, bueno, entonces no sé, si de pronto alguien quiera aportar algo, aquí, esta es la idea de un espacio, que sean para aportar, sea de pronto, si hay alguna dificultad, alguna falencia, aquí, en estos días también, se compartió este PDF, que son algunos valores bases, ¿sí? ¿por qué? De igual manera, cada uno de ustedes, deberá revisar su zona, si es o no aplicable, por ejemplo, estos que están aquí, estos banners, que también lo voy a compartir, ahora más tarde, ahorita que salga esta grabación, este banner, estos banners, perdón, son bases, o sea, son precios bases, ustedes ya miran, qué más le pueden implementar, después, entonces, el cliente, no te va, ¿sí? no te va a entregar la pieza publicitaria, entonces, tú le puedes decir, bueno, listo, yo le ofrezco, también la pieza publicitaria, o sea, el diseño, le ofrezco también, cambiárselo cada mes, cada tres meses, o sea, esos son extras, que tú lo puedes hacer, y es válido, te capitalizas allí, un momentico, voy a tomar acá, entonces, tú te capitalizas, tienes tu cliente siempre ahí, de la mano, de la mano, no va a estar de punto de cliente buscando otro lado, si de pronto el cliente te dice, Juan, Andy, Carlos, Génesis, ¿ustedes también hacen eso? Usted pide, usted, bueno, por ahí hay una frase, ahorita no recuerdo, ¿no? Decían, si usted no lo hace, busca quien te lo haga, ¿no? Pero no dejes que se vaya el cliente para otro lado, ¿no? Entonces, de igual manera, tú le puedes decir, si el cliente te dice, ah, usted hace redes sociales, bueno, buscaba a alguien, le pontó, y es otra cosa, ¿no? Cuando uno busca una persona, un tercero, que me dice las redes sociales, o hago una página, voy, hay que buscar, pero, el que sea, o sea, no, el que es, perdón, el que es, y dé, el que dé con el chiste, o sea, que sea responsable, porque, lasimosamente, también, hay personas que dan este servicio de las redes sociales, o páginas web, y son personas irresponsables, o sea, después de que tú ya le pagaste, te dejan tirado la página web, o las redes, o no puedes ingresar, o sea, no te dan los accesos, entonces, es un complique también ahí, ¿no? Entonces, tienes que también tener eso en cuenta, ¿no? Que sea una persona recomendada, que sea profesional, honrada, ¿sí? Y que de punto no va a haber una interferencia ahí con tu cliente, ¿no? Hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Que lo puedes hacer, claro, tú puedes hacer ese servicio, sí lo puedes hacer, muchas de las personas que estamos aquí en la comunidad, lo brinda, o, tiene un tercero que le está pagando para que lo haga, ¿sí? Bueno, que sea responsable, bueno. Entonces, aquí están unas bases del marketplace, el chain, white page, que son precios, que tú puedes manejar, claro, haz un paquete mejor, haz un paquete, e incluye eso, tú verás y le cobras esos precios, o se lo sequías, o un mes gratis y los otros dos meses pagos, o sea, estrategia comercial. Ahora, retomando lo que decía Juan, en este caso, ¿quién sabe cómo sería la estrategia que ha estado haciendo con este centro comercial, o el almacén donde lo va a colocar? A veces uno hace estrategia como cuál, uno busca, de pronto, una empresa muy reconocida localmente, y uno lo que hace es o se quiere darle a ellos, o se quiere darle ya sea una pauta en a hielo, en directo especializado, y o de pronto acá pues se nos van. ¿Por qué? Porque eso hace de que abra, ¿sí? Esa puerta, y tú tengas la facilidad de llegar allá, sin que el vigilante te va a decir, mire señorita, usted no puede estar acá, ¿por qué? No está permitido. Cambio, si usted lo sequía eso al cliente, claro, tiene que hablar con el administrador, de pronto te va a pedir una carta, bueno, o ciertos papeles, no sé. Entonces, ese permiso, ya tú lo tienes, y ya normalmente puedes entrar al almacén, al centro comercial, puedes ir identificado, ¿sí? Con tu camisa, pues de polo, o así con bordado, y entregando volante, o haciendo como una especie de interacción. Eso es barrio, pero tienes que tener el permiso. Me acuerdo que hace tres años, entramos acá a un almacén, es un centro comercial que solamente anda en computadores, ¿no? Eso queda en el norte de la ciudad. Y nosotros íbamos con la camisa, ¿no? Claro, hay cámaras. Entonces, todo el mundo está, pues, ¿no? Vigilando. Y llegó un vigilante y nos dijo, ¿no? ¿Ustedes van a comprar o qué están haciendo? Claro, de una yo dije, no, ya me detectó que de pronto estoy visitando el cliente. Claro, me vieron de pronto visitando uno al otro. Le dije, no, es que estoy agregando un producto. Entonces, nos tuvo que irnos, ¿no? Claro, porque ellos están pendientes. ¿Por qué? Porque si no hay permiso, posiblemente los mismos dueños administradores de Calmasen pueden delatarnos, ¿sí? Delatarnos. Mira, aquí hay unas personas que están ofreciendo algo que no tiene nada que ver con el centro comercial. Te podemos fastidarlos, te podemos incomodar. Usted sabe cómo es la gente, ¿no? Entonces, cuando ya tú tienes el permiso, es mucho mejor. a veces también puede pasar que hay centros comerciales que de pronto no permiten adentro, sin embargo, si te dejan en la parte de afuera, en el andén, o sea, en la entrada principal, volantear, puedes hacerlo también, ¿sí? Todo es válido, o sea, todo es válido lo que tú puedes hacer. ¿Ya de acuerdo a eso? Bueno, vas viendo resultados. Si de pronto no hubo posibles clientes, o sea, que no te compraron, no te pautaron, no pasa nada, igual tú entregaste los volantes, igual hiciste presencia, o sea, te conocieron como marca, eso es algo de aprendizaje, ¿no? Es prueba y error. De acuerdo a eso, vas diciendo, no, yo no vuelvo a hacer eso, y no más bien implemento eso. Entonces, ahí vas viendo los resultados. Bueno, aquí hay otra también, otra base que han colocado aquí, que es ya no a 10 dólares, sino a 20 dólares por el espacio, ¿sí? Igual, ByPay, Exchange, Marketplace, y los artículos, Entonces, eso sería como el material que se le podría compartir más tarde, tanto del PDF, de los banners, para que ti, Juan, y los demás que están acá, lo tengan, hagan un presupuesto, ¿no? Puede ser en una agenda, o el pronto acá virtual. Listo, yo hago un paquete A, que incluye esto, y esto, y esto, por el valor, y X tiempo, ¿no? Otro plan, otro plan dos, y así. Claro, habrá clientes que en el momento no disponen el dinero, bueno, tú tienes que adecuar rápidamente, listo, yo le puedo ofrecer este paquete, le puedo dar esto y esto y eso, por tanto tiempo. O sea, la idea no es de que, ah, no, solamente llevé esto, y me quedo callado, o callada, y entonces no le doy la otra posibilidad que puede estar acá, ¿no? Si ya el cliente no tiene nada que ver, o sea, no tiene disponibilidad de dinero, que mejor para el otro año, que porque ya están afanados vendiendo sus productos, porque eso es lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, tú le puedes josequear un espacio, puedes hacer free también en los otros directorios. O sea, haz eso, o sea, recuerda que entre nosotros más demos, espacio, free, todo eso, vas a ver una contribución en su momento. Habrá mucha gente que no va, no va, digamos, de 10, que 5 diga, listo, me interesa, ¿cómo pago? ¿Cuál es el producto? Entonces, ahí va mirando la persona, ¿sí? Solamente lanzarse, ¿no? Es lanzarse, lanzarse. Sí, sí, Carlos Frey, ahorita más tarde, cuando salga esta grabación, le voy a mandar, para que tengan en cuenta, el PDF de los precios sugeridos, el PDF de los banners corporativos, y el PDF de Gabriel, que lo dio esta mañana, ¿listo? Ahorita pues en la primera hora comercial. Igual manera, cada mes, va Gabriel a hablar de esos conceptos, recuerda que los conceptos son muy importantes, que podamos diferenciar de una cosa a la otra, para que podamos conocer mucho más. A veces, hay personas que de pronto no aprovechan nuestros espacios, porque están como la tónica, ¿no? Yo ya me lo sé todo, eso no es así, o eso está acá, bueno, cada quien. Sin embargo, es muy importante conocer nuestros productos. Si de pronto estás acá como multinevelista, como una persona que tiene una actividad tradicional, o has sido empleado, siempre te indicaba la compañía, o la persona que era tu jefe directo, de que tenía que conocer el producto, ¿cierto? Siempre, probarlo, cómo funciona, mirar, hacer un estudio, o sea, no sé, dependiendo pues lo que, el campo que estaba, ¿no? Nadie, nadie puede vender algo sin conocerlo, nadie, nadie, o sea, se estrella, hay dificultades, hay desánimo, no hay capital, ¿sí? Entonces, por eso es la diferencia de un porcentaje a otro, ¿no? El conocimiento, ¿sí? Cuando más conoces algo, más conoces prueba, prueba de error, acciones, porque es que si no hay acción, no hay acción, no pasa nada tampoco. No nos podemos quedar aquí, en nuestra zona confort, ¿no? No, esperando que llegue del cielo, lo que es, no, hay que ir mirando, ¿listo? Yo quiero hacer esto, me enfoca haciendo esto, por un tiempo, tan, 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 me agendo en todo ese, en ese, ¿qué? En los días que tengo pues la, lo Zoom como tal. Bueno. Ya para finalizar, voy a compartir acá la información, para algunas personas que, pues, esto no veo constantemente acá. Hay dos personas que no lo veo constante, sin embargo, los quiero invitar, para que siempre estén los jueves y viernes, y diferentes pues espacios en la semana, para que puedan escuchar, tanto personas que están dando un cierto tema, o personas que podamos compartir algo, ¿sí? Entonces recuerden, los días jueves de YTC, tenemos un espacio abierto, para todas las personas, que sean familiares, amigos, empresarios, emprendedores, invita a esas personas, porque hay muchas personas que no saben, cómo promocionar sus productos o servicios, y siempre recalco, ¿no? De pronto ustedes dirán, ay, pero es que eso, siempre dicen lo mismo, sí, es que ya tenemos dos meses, para finalizar el año, ese es el momentum, ¿sí? De que tenemos que mirar a nuestro alrededor, cuántos empresarios, cuántos emprendedores existen, o sea, que de pronto están allí, pero no saben cómo promocionarse, de pronto, mira, tú pasas por ahí, hay un almacén vacío, y tiene producto, pero hay otro almacén lleno, porque puede ser, atención, publicidad, porque hace mucha publicidad, sea free, o sea, pago, entonces, en este caso, uno puede aportar ese granito de arena, a esas personas, o sea, nunca pensemos de que, ay, no, yo necesito plata, es que estoy debiendo esto, no, así no funciona esto, tienes que ir con tu mente, pues, en blanco, enfocarte en lo que vas a hacer con tu negocio, acuérdate que tú eres responsable, de tu negocio, de lo que has adquirido con esta comunidad GDC, y bueno, y todos los servicios adicionales que tengas, ¿no? Entonces, todo lo que tú implementes de aquí en adelante, empieza de cero, olvídate de lo que pasó, empieza de cero, a ver cómo funciona, dedícate un mes, así sea un mes, digamos que diciembre ya empieza, pues, cada quien a comprar regales, y otras cosas, ¿no? A viajar de pronto, un mes, a partir de ahorita, digamos que hoy sea primero de noviembre, porque primero de noviembre es el lunes, ¿no? Del primero al treinta, haz esa tarea diaria, listo, voy a organizarme mi tiempo, voy a dedicarle este tiempo a vender, a hacer un paquete con la unidad GDC, y pronto implementarlo con otro servicio, y a final de mes, que sería el 2 de diciembre, perdón, el 3 de diciembre, porque el treinta cae martes, entonces el viernes 3 de diciembre, 3 de diciembre, volvemos a encontrarnos acá, ¿sí? para ver cómo nos ha ido, ¿listo? Para ver cómo ha sido la estrategia, de pronto, el experimento, el testimonio que vamos a tener, de igual manera, ¿no? Si de pronto, de las personas que están acá, tiempo antes, ustedes me dicen, mira, ya tengo un testimonio, listo, dime, dime para yo poderte invitar acá, para que las demás personas puedan conocer tu testimonio, y así uno diga, ve, qué chévere, voy a implementarlo en mi ciudadano, a ver, dice Juan, el pdf, los precios sugeridos de los marners, y las cantidades de ellos son mes o año, es mes, es por mes, Juan Darío, de todas formas, es una base, ¿no? Es una base, igual, por ejemplo, 10 dólares, estamos hablando casi, ejemplo, 40 mil pesos, ¿sí? 40 mil pesos aquí en Colombia, entonces, ya tú miras, si es un cliente bueno, puedes osequearle el espacio, si es un cliente que pronto merita, que tú le implementes todos esos adicionales, también, o sea, todo dependiendo de la estrategia, porque a veces puede pasar de que uno diga, no, este cliente tiene un almacén gigantesco, él tiene plata, que me pague, pero te puedes estrellar, porque de pronto el cliente no le llama la atención tu publicidad, ¿no? O lo que le has ofrecido, ¿no? Otra cosa, no tomar nada personal, que de pronto el cliente diga, no, yo no quiero esto, entonces tú dices, ah, ¿será que yo fui la que le dije algo malo, o no le gustó mi pauta, ¿no? Lo que pasa es que el cliente también va viendo ciertas cosas, el cliente no tiene de pronto la disponibilidad, posiblemente no es el momentum del cliente, ¿sí? No pasa nada, hasta que el cliente no te diga que no, tú tienes en tu agenda, en el próximo mes, vuelve y lo llamas, lo contactas, entonces ella le dice, ¿no? Recuerda, yo estuve por allá, entonces quisiera como retomar nuevamente, mire que nosotros tenemos ahorita, ya empiezas otra vez, a ver qué pasa, y bueno, ya hay para allá, de pronto el cliente te va a decir, no, listo, venga, mándame la información, ¿a dónde le transfiero? Dependiendo de lo que le vayas a enterar a todo. Bueno, entonces, lo fue de YTC a la 9 de Miami, mostramos la unidad de YTC, las tres plataformas, GS Marketplace, GS Chain, GS YP, y viernes de YTC, cerramos ya el ciclo de todo el calendario semanal, presentación de negocio, y tuvimos pues un tema muy especial, que era el concepto de los banners cooperativos, que es muy importante, eso lo vemos diariamente en todas las plataformas, ustedes están pagando por eso despacio, a la 9 de Miami, y también explican ciertas promociones, o testimonio, y la masterclass, que es la que finaliza, la masterclass siempre se utiliza, como pautas comerciales, o TIS, para cualquier director, persona que ya tenga una unidad en esa ciudad, para impulsar la marca, y final de mes, estamos haciendo esto, interactuando, conociéndonos más, alguna falencia, o sea, no tengan miedo, no tengan temor, de expresar, de expresar, de pronto alguna dificultad que han tenido, ay mira, estaba haciendo este proceso, y no pude hacerlo, o estaba probando, cierta estrategia, pero creo que me falta algo, bueno, entonces ya entre todos nosotros, podemos darte ideas, darte ideas, de pronto experiencias, que posiblemente algunas personas, ya lo han hecho, otras personas de pronto no van a decir nada, porque todavía no lo han hecho, o sea, todo es válido, o sea, la idea es interactuar, o sea, la idea es interactuar, de cuenta como que si, yo les dijera a ustedes, listo, vamos a vernos el viernes, a las 10 horas Miami, no mentira, que no hablamos de hora Miami, no, a las 10 de la mañana, en tal sitio, y nos tomamos un café, por decirlo así, entonces nos ponemos en una mesa, a reunirnos, y a tomarnos un café, anteriormente, anteriormente, aunque en este caso, no logré, no logré hacer caje, con salas de, salas de, ¿qué le dicen eso? Como cuando uno hace un networking, que utilizan pues el B.O.V., hay mesa, no, no llegué a hacer caje, había lugares muy buenos, porque a mí sí me han gustado mucho, cuando he contratado, he alquilado, lugares muy buenos, que hay aire acondicionado, que estén en la silla, bien cómodas, o sea, que el ambiente sea agradable, no me gusta de pronto algo, pues, así como este no, o sea, tiene que ser algo bien chévere, para que la persona que está sentada, escuche a la persona que va a hablar, y se sienta cómodo, entonces siempre, he pedido, de que en ese espacio, sea que nos brinden, ese, no me recuerdo ahorita el nombre, como se llama, que te dan café y té, A veces había lugares que no, que tú puedes llevar las cosas, y ahí puedas compartir, entonces hubo un lugar en el norte, fueron como que dos o tres veces más o menos, cierto, que nosotros estuvimos allí, y había un espacio, como que apenas estaban remodelando eso, había un espacio, y ese espacio era como una especie de, de una mesa grandota, para compartir, y bueno, y si alguien cumpleaños, uno le pedía a cada uno, como decir una, aquí le dicen vaca, le pide una cota a cada uno, para celebrar el cumpleaños de la persona, para celebrar el cumpleaños de la persona, entonces es un compartir, o sea, aparte de uno dar un tema, siempre se comparte así, entonces se comparte diferentes aspectos, ya sea que tú de pronto le vayas a dar, también ese equipo, una dotación, algún obsequio, algún incentivo, o sea, es válido, es válido lo que tú quieres hacer, de hecho, años atrás, cuando yo inicié en esta compañía, hicimos unas actividades, que era un mercado, cada uno aportaba, por ejemplo, hacíamos una lista, esa lista me encargaba yo, hacíamos una lista, y siempre, todas las personas, le correspondían a su mercado, o sea, siempre, creo que era semanal, si era semanal, me parece que, era un sábado, me parece que lo hacíamos, eso era aquí en la biblioteca apartamental, aquí en Calo, cada una persona aportaba, ejemplo, que a usted le toca hoy, el detergente, otro que el café, y así, nunca salíamos con productos repetidos, había gente, si salía con productos repetidos, porque era gente desorganizada, entonces, todas las personas aportaban un artículo, y en su momento, sorteamos a quien le correspondía a ese mercado, y te cuento que eso era una felicidad, porque, tú sabes, uno no sabe, la situación que está pasando cada persona, uno no sabe, o sea, cada uno es un mundo, y cuando uno ya le da ese mercado a esa persona, no mejor dicho, o sea, le caía como perlas, como se dice por ahí, ¿no? Porque ya tenía un mercado a su casa, su familia, ¿sí? Y bueno, es más que el aporte, es la felicidad que uno siente, entonces eso era liderado, pues con la persona que estaba aquí en Cali, y a su vez, pues yo le había colaborado en eso, entonces chévere, o sea, hacer esas actividades, puedes hacer también viajes, también hacíamos viajes, en ese entonces, nos íbamos para cierto lugar, él alquilaba en cierto lugar, de pronto, hacíamos ciertas actividades, o sea, actividades como juegos, y actividades también, que sean parte del negocio, ¿sí? Y ya después, bueno, me salí de ese grupo, implementé otras cosas, ¿sí? Hacíamos de pronto, cada este, nos reuníamos aquí en Cali, ¿sí? Ya sea, el puerto centro comercial, si no podíamos alquilar un sitio, ¿sí? Y así, o sea, nos divertíamos, nos divertíamos bastante, entonces, cuando haces todo eso, hay ya algo como más familiar, Más familiar, más de amigo, ¿no? Más de amistad, y vamos conociendo a las personas, entonces es lo mismo acá, hagamos de cuenta, ya que somos personas de diferentes países, porque aquí veo gente de Colombia, Ecuador, personas de Bolivia, ¿cierto? De Argentina, entonces, en el momento que puedan, activen las cámaras, se pueden actuar los micrófonos, podemos interactuar un rato, ¿sí? Conocernos mucho más, ¿sí? Y de acuerdo a eso, ya uno va soltando, porque haz de cuenta, como que si tú estuvieras también, ejemplo, que un cliente te diga, listo, veámonos en Zoom, y si de pronto, esa persona, ese cliente, invita a parte de él, la secretaria, un ejemplo, que el contador, porque a veces hay contadores que son los que toman la decisión, si eso o si no se hace la pauta, de pronto el hijo, de pronto el que maneja el webmaster, que son varias personas ahí, imagínate, entonces también, hay que tener en cuenta eso, Saber utilizar las alas son, también es importante, de pronto mirar cómo lo puedes manejar acá, o sea, hay que soltarse, hay que tomar la acción, para ir mirando, prueba y error, prueba y error, y eso será lo que vas a duplicar con tu gente, eso será la experiencia que vas a obtener, no sé si el contón, hay alguna inquietud de eso, pero bueno, a mí me gusta porque, a veces yo hablo de la experiencia, de lo que me ha pasado, y eso es chévere, porque es algo que pasó, fue superado, por decirlo así, y uno va aprendiendo más, bueno, aquí hay unas redes sociales, para que finalicemos, unas redes sociales, que les voy a compartir, para que ustedes, se puedan suscribir, ya sea a YouTube, puedan seguir la fanpage, el grupo de Facebook, seguir en Instagram, y cualquiera de ellos, ya tú vas a encontrar muchas informaciones, en el canal de Telegram, son actividades, de pronto que vamos a estar haciendo, personas que están dando de alta, unidades a nivel mundial, en las redes sociales, tú puedes compartir tus enlaces, si has colocado un producto o servicio, para que las personas le den me gusta, le den de pronto, lo compartan, en estos días hice una, compartí de una persona, que pertenece a la cooperativa, en Rita Pupo, ella colocó un producto, de un artesano, son unos bolsos, unos bolsos, de hecho de iraca, de material iraca artesanal, entonces esto, es muy bonito, porque las personas, se van dando a conocer los productos, claro que tener paciencia, pues para que las personas lo conozcan y todo, entonces ella me compartió el enlace, y yo puse un texto, un texto, para que la persona le diera me gusta, que lo visualizaran, ella a su vez también tiene que hacerlo, por la parte, por parte personal, para que también lo puedan conocer, o si no, lo mandas por correo, de igual manera, la persona que recibe esta información, lo va a compartir, y van dando a conocer tu plataforma, lo ideal es que dentro de tu plataforma de marketplace, que tú eres director, salga el enlace directamente de allí, no de páginas externas, sino directamente allí, ¿para qué? para que conozcan tu portal, o sea, digamos, el marketplace local, le den me gusta, ¿sí? Y comenten de pronto, de acuerdo a eso, y le den visitas también, Porque si tú compartes un enlace que no tiene nada que ver, si no tiene nada que ver con el marketplace, pues no estamos haciendo como la congruencia, ¿no? Bueno, y por último tenemos acá, que es un chat habilitado todo el día, lunes y miércoles, para que cualquier director de la media de WTC, pueda realizar sus preguntas, ¿sí? De acuerdo a los temas que nos han compartido, o también algún proceso, ¿no? Porque puede pasar, que de pronto, no esperemos hasta el viernes, ¿sí? Hasta el último viernes de, digamos, de fin de mes, entonces por aquí, por este medio, puedes interactuar, hacer todas las preguntas, de acuerdo a ciertas preguntas que tú realices, yo te diré si puedo responderte, inmediato, ¿no? Porque a veces puedo yo estar consultando, ¿sí? Internamente, porque posiblemente hay cosas que, o proceso, ¿no? Que me estás de pronto preguntando, y yo no la sé, que me tengo que consultar primero, y después darte la respuesta correspondiente. Ahora, si son procedimientos de tecnología, recuerda que tú como director, tienes una sesión que se llama, director de herramientas especiales, o por, generas un ticket, para que así, tecnología te pueda apoyar en ese sentido, pues en ese proceso, cuando son fallas tecnológicas. Antes de mandar el ticket, sí te recomiendo, que tú puedas, ¿sí? Hacer prueba y error, prueba y error, a ver si otras personas están también saliendo del mismo error, para no saturar, para no saturar, soporte, ¿no? Porque a veces puede pasar, que muchas de las personas mandan tickets, y de pronto puede ser una falla de acá, ¿no? O sea, el computador, o de pronto que me falta hacerle un procedimiento, hay que tener cuidado con eso. Bueno, y acá por último, tenemos el calendario semanal, que es el calendario semanal, es de lunes a viernes. Bueno, jueves y viernes, ya lo mencioné. El día lunes, tenemos lo que es la parte nueva de la era de GDC, ¿sí? La nueva era Miami. Traes tus invitados, traes personas que de pronto le puedan beneficiar, de todas las, digamos, opciones o rol, que tú puedes tomar, como miembro, pues, de GDC, La Academia Internacional de GDC, también tiene un espacio, o sea, que si de pronto, tú tienes un tema para compartir, aquí te voy a compartir una información, que se llama, registro de postulantes. Este registro de postulantes, es un registro, ¿sí? Que tú puedes llenar, si tú quieres compartir un conocimiento, o una persona que de pronto esté interesada en él. Entonces, puedes compartir por ahí. También, suscríbete al canal de ellos, en YouTube. Los días martes, a las 17 y media hora Miami, también tienen un espacio en radio, sin radio, para que tú puedas escuchar ciertos temas, en tiempo real. Y está lo que es TEDRA y el correo, ¿sí? Entonces, la Academia está por ahí. Los días martes, tenemos dos partes, dos comercial, mañana y noche, y una que es la parte de estrategias comerciales. Entonces, lo que es la presentación de comercial, es para aquellas personas que desean impulsar nuestra marca, o sea, convertirse en director, de la unidad a hielo, o la unidad de director especializado. Y la estrategia comercial, es donde se te va a brindar apoyo, de ciertos temas, también se hace fin de mes, todo lo que es la parte, pues, igual, de falencias, algún aporte, bueno, algo que queramos interactuar ahí. Es a las 10 horas Miami. Los días jueves, bueno, ya lo mencioné, y también tenemos los jueves, a las 10 horas Miami, esta misma estrategia comercial para el City de Torporo. Los días viernes, bueno, ya combinamos el calendario. Entonces, no sé si de pronto tienes alguna inquietud, si no, los esperaría el próximo viernes, con otro tema, pues, interesante, para que podamos mirar, sí, mirar, y mirando, qué vamos aprendiendo de todos, qué vamos de pronto evaluando, de acuerdo a todo lo que vayamos a conocer mucho más de nuestra unidad de WTC, entonces no siendo más, les deseo un feliz fin de semana, para Colombia un feliz puente, un feliz puente, porque el lunes es festivo acá, acá hay muchos puentes, de hecho el lunes primero y el 15, o sea que nosotros ya empezamos a ver lo de Navidad, por fin Navidad, para colocar las cosas en la casa. Bueno, entonces muchas gracias, y nos vemos en la próxima.